Hago su carona, y el sol te ayuda, con la rocilla, bailando a solas. Lo mismo a prisa que el espacito, cuando no bailas, con tu vestido, con el tablicio. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gustaba. Mira como baila el mexicano, de una manera sabrosa, que el que viene de afuera no sabe bailar, y sabe que se goza. Suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito es como me gustaba. Suavecito, suavecito es como me gustaba. ¡No me digas! 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 No me digas!